Y bueno, otra vez como todos los años estamos acá en la plaza por algunos puntos que desde el gobierno no se ha cumplido y con la suba de la mercadería estamos pasando requete más mal que el año pasado, por eso los compañeros decidieron venir hasta la plaza 9 de julio para que el Ministerio de Desarrollo Social y el gobierno solucionen un poco ese tema de la mercadería ¿sabes que están mandando la mercadería para los careferos? Realmente en muy mal estado la harina era como un ladrillo de bloc, requete dura, el arroz tenía gusano, la polenta tenía caruncho, la leche queda un agua preparar que ni los animales no pueden comer, el picadillo está totalmente, o abrí la lata verde no se puede consumir la mayoría de los productos no se puede consumir, le estuvimos reclamando la semana antepasada al Ministerio de Desarrollo Social y decía que ellos no tenían nada que ver, que eso ya venía empaquetado, cómo ellos iban a solucionar ese problema y entonces nosotros decidimos venir acá para que hagan el cambio de la mercadería para que entreguen dos meses más dos mil módulos en Oberá para que nos den un subsidio de dos mil quinientos pesos a cada uno de los compañeros porque el mes pasado nos habilitaron las tarjetas sociales y habilitaron este mes recién ya cuando el aceite estaba valiendo ciento cincuenta la tarjeta de ciento sesenta, vos compras un aceite y ya no te sobra para más nada, no alcanza nosotros lo que le pedimos es que ellos aumenten esa tarjeta por lo menos dos mil pesos y que no se dan ese subsidio para todos los compañeros porque está feo la tarefa, están pagando cuatrocientos, te llevan hasta medio día trabajar por un cupo y no hacen nada, ni doscientos kilos, no hacen el día, no pagan ni lo que comer en la olería no puedes trabajar por el mal tiempo, los adobes se desarman todo, está imposible y necesitamos también que nos den los pies colar ahora para el 20 más o menos porque los chicos tienen que rendir solo con la asignación universal, no, la verdad que no alcanza para nada necesitamos una respuesta aparte del gobierno inmediato porque esto no va para más la gente se está sumando día a día y yo creo que si ellos no solucionan algo rápido se va para un largo acanto y 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